La comisión va a depender 100% del valor del precio del inmueble y es muy importante que tengas esto bien en claro porque eso va a ser el fracaso o el éxito de una operación. Soy Lorena Goka y en este canal platicamos de todo lo que tienes que saber en Bienes Raíces. ¡Hola, hola! Como lo pueden ver en el título de este video vamos a platicar de un tema sumamente importante que es errores al cobrar la comisión. El asesor inmobiliario normalmente está muy preocupado por cobrar la comisión pero no se ocupa hasta que ya tiene el agua hasta la nariz. Y los errores empiezan desde el momento en el que conoces al propietario que es quien te va a pagar la comisión. En cualquier negociación tú tienes que evitar que la otra persona tenga más poder al tomar esta decisión. Es decir, que él tenga la sartén por el mango como se dice en México. No esperes hasta ese momento. Empieza a negociar cuando está en igualdad de circunstancias. ¿Cómo funciona esto? Muchos asesores inmobiliarios realmente se ocupan en su comisión cuando ya está el cliente interesado, cuando ya se va a hacer todo. Y ahí ya vas tarde. Tienes que hacerlo desde que conoces al propietario. Cuando tú le ofreces los servicios inmobiliarios al propietario tienes que tener muy en claro las reglas de cómo vas a trabajar con él. En ese momento están en igualdad de circunstancias. Él requiere un servicio y tú quieres ofrecerle un servicio. Muchas veces pensamos que en este momento nosotros estamos por debajo de él y no es así. Es el momento que ya tenemos un cliente interesado en su inmueble que ya lo visitó, que ya lo conoció, que ya le dijo que sí. Incluso ya hasta se conocieron entre ellos cuando ya nos preocupamos de la comisión y ahí sí el propietario ya tiene todas las de ganar. porque pocas veces te vas a atrever a tirar todo a la basura y ahora sí, como dicen, ni para Dios ni para el diablo. No se trata de eso, no se trata de berrinche, se trata de hacerlo lo más profesional posible y con las reglas muy claras. Número uno, la comisión va a depender 100% del valor del precio del inmueble y es muy importante que tengas esto bien en claro porque eso va a ser el fracaso o el éxito de una operación. Si el precio está muy por arriba del mercado, vas a estar trabajando a gratis. Si de pronto el cliente dice hoy vale 20 millones y mañana te dice vale 22, ya tienes las de perder. Tienes que tener muy en claro cuál va a ser el precio y el precio te tienes que asegurar que sea competitivo, que esté dentro del mercado, que sea algo vendible y que el propietario el día de mañana no va a cambiar de opinión. ¿Cómo te aseguras de eso? Te lo tiene que dejar por escrito. Tienes que firmarte que la comisión va con base a este precio o el precio que se llegue a negociar porque ahí va la otra. Muchas veces ponemos la comisión en sobreprecio. Esto yo nunca lo recomiendo por varias cosas. La primera es porque tú que le pones un sobreprecio de 200 mil pesos y a veces en la negociación del cliente y el comprador se negocian 200 mil pesos y tú te quedaste sin comisión y a lo mejor te van a pagar ya lo que quiera el propietario. Porque ya en ese momento tú no tienes el sartén por el mango. Tú ya tienes un... Estás por debajo del propietario y va a ser muy complicado influenciarlo. Entonces, ya que tengas un precio del invierno, donde ambas partes estén de acuerdo y aquí es importante. A veces pensamos que nosotros tenemos que seguir las órdenes del vendedor, del propietario y no es así. Nosotros somos los expertos y nosotros tenemos que guiarlo y asesorarlo. Y si él decide no hacerlo así, no quererse guiar, pues entonces busquemos un cliente que sí vaya de acuerdo a nuestros principios y a nuestra forma de trabajar. Pero si te pones a trabajar con este cliente, le encuentras el cliente ideal para la compra y luego te la cambia, pues va a ser que quedes mal con tu cliente comprador y además a lo mejor sin comisión o con una comisión muy chiquita. Entonces, hazlo por medio de porcentaje. Cuando haces por medio de porcentaje, tú estás en el mismo barco con el cliente. Si el precio del bien baja, también tu comisión baja proporcionalmente porque es un porcentaje. Este porcentaje varía en Estados de la República. Yo siempre te recomiendo que por lo menos cobres el 5%. Regularicemos el sector inmobiliario. Entre todos los inmobiliarios sí se puede. Mientras no haya asesores que se bajen en la comisión, no va a haber problema. Entonces, tu comisión la vas a cobrar por porcentaje sobre el precio que se negocie el inmueble. Y siempre es más IVA. ¿Por qué más IVA? No es porque lo diga yo, sino porque el SAT así lo determina. El IVA lo absorbe el consumidor final y en este caso el IVA es deducible. Entonces, el propietario puede deducir el IVA y ni siquiera es como que le va a costar. Recuerda que en www.lorenagocca.com puedes adquirir tu set Asegura tu comisión. Este set contempla varios contratos con el propietario, con otro asesor inmobiliario, una carta de prestación de servicios, con o sin exclusiva, todo lo que tú necesitas para asegurar tu comisión y te voy a regalar un 15% de descuento con el código LORENA15. Al cobrar tu comisión tienes que especificar cómo, cuándo y dónde va a pagarte esta comisión. Si va a ser por medio de transferencias, si va a ser por efectivo, cómo va a ser, en qué cuenta. Entre más específico, menos problemas vas a tener al cobrar tu comisión. Es muy importante que contemples penalizaciones. ¿Qué va a pasar si te paga tarde? ¿Qué interés va a generar el que te pague un mes después o dos meses después? Es muy importante que lo contemples. Normalmente se da una penalización del 10, 15% hasta el 20%. Eso va a depender de lo que acuerden ambas partes y lo que ambas partes estén dispuestas a firmar. Pero recuerda todo por escrito. No promuevas, no hagas publicidad, no des citas, no hagas nada con un inmueble que no tengas algo por escrito porque seguramente vas a poder encontrar un cliente pero vas a estar trabajando a lo probable y no lo aseguro. Siempre ten aseguradas tus propiedades y mejor tener pocos clientes, pero buenos propietarios a tener mucho inventario con propietarios que quién sabe si te van a pagar. Una regla que yo tengo con mis propietarios es que yo no les cobro nada que no se les haya pagado a ellos. Y la verdad es que resulta muy positivo. Es decir, si a mi propietario le están pagando en abonos, en pagos, de la misma manera yo voy a cobrar lo proporcional que a él se le haya pagado. Si se le ha pagado el 30%, que a mí me pague el 30% de la comisión. Y así ambos estamos en las mismas circunstancias. La verdad es que se me hace muy poco profesional cuando las empresas cobran por adelantado cosas que no han tenido resultados. Sin embargo, he visto inmobiliarias que sí lo hacen, excusándose que son gastos de marketing o gastos para gasolina o lo que sea. Y la verdad es que cuando una inmobiliaria es buena, no te va a pedir pagos por adelantados y eso puede ser un gran error al cobrar la comisión. Un gran tip que te puedo dar es cuando ya firmaste el contrato de compraventa, cuando ya tienes la firma de escritura a tal fecha, uno o dos días antes, hazle la factura al cliente. Ten sus datos fiscales. Si no los tienes, pídele sus datos fiscales para mandarle la factura, que también es una forma muy profesional, muy amable, un friendly reminder de mi factura para que me pagues. Y sé que a lo mejor el proceso puede sonar muy intenso o muy aburrido o hay que flojera, pero les juro que cuando llevas este proceso ya al final el pago se da de manera natural porque el cliente ya tiene muy en claro cómo son las formas en las que tú trabajas, aunque claro, también nunca falta el vivo que no te quiere pagar la comisión. Y también tengo videos platicando al respecto, pues te los voy a dejar aquí en la descripción de este video. Pero por favor, siempre demanda, haz una demanda social, haz una demanda judicial, pero no te quedes callado porque la gente que no paga, no paga porque nunca tiene consecuencias. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo.